Hace unos cinco minutos una tía no me ha pegado de milagro, porque iba por la calle y le dice a su hija como no te portes bien te voy a dar en el culo. Y le dije yo, a los niños no se les amenaza. Y se dio la vuelta y me dijo, es mi hija y la educo como quiero. Y le dije, eso no se debe educar. Y aunque sea tu hija, tú no puedes hacerle lo que quieras a tu hija. Porque la gente se piensa que puedes tener un hijo y que puedes hacer con él lo que te dé la gana, porque, como dice ella, yo la parí y la trato como a mí me da la gana. Es mi hija, es mía. Yo le decía, no es tuya, no es tu propiedad. Y yo me decía, sí, es mi propiedad, es mi hija y hago con ella lo que quiero. Y vivimos en un país libre, me decía. Socialmente se tiene normalizado el que una persona pueda amenazar a su hija con pegarle y que sea algo totalmente insólito que un tipo le diga, oye, a los niños no se les amenaza. Y que encima, a por quien vaya la gente después con sus críticas, sea a por este. Porque mira que tiquismiquis es, porque mira que no sé qué. Seguiré siendo yo así de tiquismiquis y de preocupado con los niños y exigiendo cosas tan descabelladas como que no se les amenace, que no se les pegue, que no se les insulte, que no se les grite, que no se les coaccione, que no se les saca a sentir culpables cuando no sacan buenas notas o cuando están mal de ánimo y no son capaces de ponerse a estudiar, o cuando tienen ganas de relacionarse con los demás. Yo voy a seguir siendo así de desgraciado, ¿sabes?